Siete miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además del secretario ejecutivo, llegaron a Sucre este miércoles para instalar el 171 periodo de sesiones, quienes también resaltaron a Bolivia como sede de este organismo internacional. Bolivia hoy representa para el continente una bandera de progreso, de avances, y creo que eso tiene un valor para todos nuestros pueblos. La expectativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es poder precisamente acercarnos a la gente, a las poblaciones, a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, la presidenta manifestó que se realizarán sesiones privadas y públicas. El trabajo que va a realizar la Corte en esta sesión es un trabajo en un principio interno. Posteriormente van a haber sesiones públicas en las cuales se van a tratar temas de diferentes estados, pero no se van a tratar temas de Bolivia, ya que Bolivia en este caso es el huésped de las sesiones. La comisión se completará este próximo jueves e iniciará su trabajo en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura de La Glorieta. El 8 entiendo que estarían ya con todos los trabajos del 171 periodo de sesiones. A partir del día lunes estarán ya llevando adelante las reuniones de trabajo, que son la revisión de casos entre los peticionarios y los representantes de los estados que están llegando a Bolivia. Llegó la presidenta de la comisión, Margaret May McCauley, llegó la vicepresidenta Arosemena, fue la primera persona en llegar, de hecho, en arribar a Sucre, y el secretario ejecutivo de la comisión, que es el señor Pablo Abrao, y mañana se completa el grupo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionará en Sucre del 7 al 16 de febrero. ¿Cuáles son los temas que se abordan y Bolivia tiene las condiciones para llevar adelante este tipo de eventos? Evidentemente esto ha sido gestionado y también existe toda una logística para abordar temas importantes en esta reunión de la comisión. Siete comisionados, un secretario ejecutivo y un staff de apoyo es el grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llega al país. Del 7 al 11 de febrero los comisionados trabajarán de forma reservada, donde tendrán que organizar el trabajo de las audiencias. Recién a partir del 11 empezarían a recibir a los peticionarios, que deben ser ciudadanos de terceros países y no de Bolivia. Nosotros en todo caso queremos convocar a que todos demos una buena imagen de nuestro país ante la comunidad internacional, ante la Comisión Interamericana. Eso supone que las sesiones deben llevarse a cabo con absoluta normalidad y en ese sentido creo que no corresponde ningún tipo de movilizaciones. Desde este jueves a siete y hasta el 15 de febrero, la ciudad de Sucre será por primera vez a sede de la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y plataformas y colectivos a ciudadanos han manifestado que trasladarán hasta la Ciudad Blanca las protestas del 21-F. Lo que hay del espacio en la CIDH es un encuentro que ellos siempre tienen con la sociedad civil boliviana del país anfitrión y obviamente ahí van a estar representadas las plataformas y van a poder hacer conocer este planteamiento de que se anticipe la resolución sobre Bolivia. Desde el gobierno nacional estiman la presencia de al menos 500 personas entre peticionantes, estados demandados y los acomisionados de la CIDH, en las que se abordarán a 30 temas de otros países de la región, menos de Bolivia, porque no se permiten temas del Estado anfitrión. Reuniones del plenario de la Comisión Interamericana, reuniones del plenario o de algunos de los comisionados con casos particulares que se han presentado a la Comisión, audiencias públicas, seguimiento a denuncias, presentación de casos en la Comisión y como lo hemos reiterado, se llevarán casos que no son propios de Bolivia porque es una norma que tiene ética la Comisión de no abordar temas del país que le brinda al anfitrión.